No se si no No se si saldremos y que se que lo que hicimos No lo olvidaremos, viaje lejos En busca de modelo ¿Quieres escuchar mi flow? Pues paga en directo mi capucha Mis ganas de luchar por mi cultura Es algo que si no estas aquí dentro te la sudan Pintar y ver como rula es enorme Debajo de esa luna yo pinto mi nombre Llegué sin dormir a mi trabajo Después de una noche pintando Estoy tan cansado que ni pienso que ha pasado He hecho foto y grabo cada vez lo vivo más Con el paso de los años Sin conocer a tanta gente como mola Mentiendo con colegas aunque no sepan mi idioma Me encodeo con personas de diferentes zonas Graffiti real es la esperanza que no te abandona Desde que mi vida perra algo que pocos conocían De locos decían Cambié la vista y me seguían No, así soy yo Yo no cambiaré en un día Bajaré a las vías Aunque allí me espere hasta la fía Como queda mi pieza Primo en el rey de los trenes Sufrimiento y malos ratos se convierten en placeres ¿Tú te atreves o hablas de lo que no sabes en las redes? El acero se viste con mis colores ¿Tú quién eres? Que me importa del grafito y cable Ese puto rapero no ha pintado nunca Porque le han faltado huevos Traigo el juego De más nuevos pa' todos treneros Y rumbo por el mundo Viajo pa' cumplir mis sueños Chuleo porque puedo Pero tú no No has pasado las fatigas Que yo he pasado por el mundo Dormí como un vagabundo Y es absurdo Dices Que por pintar un tren Viaje lejos cada fin de Es mi life Maba no puedo hacer nada Gente mayor Tiene adicción A esta pasión tan mala Que te atrapa Por lo menos no te mata La droga que te metes Tío Te convierte en rata Cuando conocí el graffiti Era un niño Pasaron los años Volándose Viví camino Un camino Que elegí con objetivos Que guardo en negativo Para recuerdo Y la constancia De que es tu activo Si Supe cuidar de mí mismo Lo mejor que saqué De todo esto son amigos Dame un ritmo Y te hablaré de lo que vivo Todos los treneros Se sienten Identificados conmigo Yo Yo Tú vas a expresar Mejor esto que yo tío Si lo más cerca Que has visto Un tren es en las revistas Yo vivo de esto ¿Sabes? Y para esto Díselo Campe Díselo Dediqué mi vida Perra Algo que pocos conocían De locos decían Cambié la vista Y me seguían No Así soy yo Yo no cambiaría en un día Bajaría las vías Aunque allí me espere Hasta la cía Como queda mi pieza Primo en el rey de los trenes Sufrimiento y malos ratos Se convierten en placeres Tú te atreves O hablas de lo que no sabes En las redes El acero Y se viste con mis colores Tú quién eres La ciudad es tuya Dicen que estoy loco Año tras año Es la ley Blanca La ciudad es tuya 24-7 Pa' esa mierda Siempre echando el resto La ciudad es tuya La ciudad es tuya Dicen que estoy loco Año tras año Es la ley Blanca La ciudad es tuya 24-7 Pa' esa mierda Siempre echando el resto La ciudad es tuya